Y por dentro dice no drama, no drama, suéltelo, suéltelo, sácaselo Red and blue of the fire always makes me full of joy and desires Red and blue on the floor helps me to remember reflection of fall Red and blue of the fire always makes me full of joy and desires Red and blue of the fire always makes me full of joy and desires Ay, ya se volteó, les iba a enseñar a la pen y la vieron con la pata para arriba Con la pata para arriba, ay que pinche hermosa Ay, quédense un ratito, ahorita las voy a meter ya cuando desayune yo porque si no se vuelan Buenos días chicos, good morning Hoy vean, ando muy lista y ya para conquistar el día de hoy es miércoles ¿Es miércoles? Sí, hoy es miércoles Fui al gimnasio, llegué, me cambié, me maquillé, me puse media guapetona Tengo que ir al supermercado más tarde, hacer de comer Hoy es clase de gimnasia, ven y por dios ¿Qué? No, un ratito ahí quédense, ahí quédense Pero bueno, ahorita me voy a poner a hacer mi desayuno a ver que se me ocurre Yo creo que lo mismo de siempre porque no, ahorita Claro que no sé ni qué hacer, no sé qué hacerme Ahí estas berries se están manchando ¿Saben qué? Le voy a limpiar porque luego se mancha el counter Si no le limpio rápido luego se mancha Las voy a poner arriba de este papelito mejor Pero sí chicos, me voy a hacer yo creo que unos huevitos con un pan tostado Ya se me acabaron los English Muffins Tengo que ir al supermercado como les digo a comprar Las niñas quieren que les haga el pollo al horno que les hice el otro día Sobre hacer el pollo con arroz yo creo Y con frijoles, tengo que poner frijoles de la olla también Bueno, ya saben, la rutina de todos los días La cosa es de que son las 10 y media Y quiero desayunar pronto para poder hacer mis mandados Porque si no chicos, ¿a qué hora? ¿a qué hora? Todo tengo que editar vlog Hoy no me preocupo del canal de belleza porque ya subí video ayer Y bueno, hoy más que nada es el vlog Así que bueno, vamos a apurarnos a hacer desayuno Voy a prender mi cafetera para que se empiece a calentar el aguita Y hacerme un rico café ¿Qué taza chicos se les antoja el día de hoy? Tengo montones de tazas y siempre utilizo las mismas Ven, acá está Dana de Lama Vamos a utilizar esta de la lama que está aquí Dana de Lama Así le pusimos Y por dentro dice No Drama No Drama Se va a enjuagar la cafetera Por ahí me preguntan que de qué marca es mi cafetera Vean, ahí está Es Hura Y me imagino que es el modelo E8 Así que bueno, ahí está En caso de que alguien le interese Que le guste mucho el cafecito Pues ahí está la cuestión Vamos a ponernos aquí la La tacita Y ahorita que me haga mi Desayuno Me hago el café Si no se me va a enfriar Penny Penny, huela Penny, grey, grey Ay ¿Qué tienes? Penny No, Penny, sí Ay, esta niña anda con las papas aquí Dame una nomás Para quitarme la antoja Ya, no más No, Penny No ¿Tu papá no? No, hombre Es que todo lo que ves se quiere comer esta niña Estoy editándoles vlog, chicos Ok, pues A ver Ya 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 vi un pedazo Estoy editándoles vlog, mis amores Oh my god Tuve una mañana estresante en cuestiones de la computadora Porque Estuve en busca de unos vuelos, chicos Porque tengo varios viajes que hacer En los próximos meses Y ya saben Uno está tratando de encontrar las mejores tarifas Y toda esa cuestión Y bueno Estaba tratando de utilizar las millas que tengo En la tarjeta de crédito Este De la compañía Y Comparar si compraba los vuelos así O Con las millas Con los puntos O si compraba los vuelos Pues Así normal Pero me tardé horas, chicos Porque eran diferentes vuelos Y oh my god Me estresé No me hice el arroz Que tenía que hacer para hacer mi lonche Y no he hecho de comer Y Orianti tiene Este Gimnasia en Más o menos una hora O sea, yo creo que Hoy le voy a decir a Rubén Que vayamos a comer a algún lado Porque no Pude, chicos Hoy de verdad No pude Por más que trate No lo logré Hoy fallé Pero bueno La mayor parte del tiempo Hago Lo mejor que puedo Este Y bueno Un día que falle un poquito Pues Qué mal da voy a hacer Aparte Pues fallo a menudo, ¿no? Por ejemplo Mañana tengo que ir a grabar Varios shows de televisión Y bueno Ahí también le voy a tener que fallar Porque Básicamente Pues no voy a poder De hecho no voy a ir al gimnasio No, no, mañana no Perdón Dije mañana Mañana es jueves No, el viernes El viernes voy a grabar Varios shows de televisión Este, ya les estaré mostrando Y pues No voy a poder ir al gimnasio Tal vez pueda desayunar En mi casa Pero no voy a poder Ya mis comidas Así que bueno Eso de fallarle Le fallo de vez en cuando Pero trato de hacer Lo mejor que puedo En cuestiones Y cuando como de fuera Pues trato de comer Como saben, ¿no? Relativo a lo que debo de comer A veces no es 100% Pero bueno Trato En fin Estoy editándoles vlogs chicos Esperando que tal vez Rubén llegue No sé si va a llegar a tiempo Para ir a la clase De gimnasia de Ori También quiero ir al supermercado Porque me faltan Claras de huevo Me faltan los English muffins Me faltan Fruta Manzanas Bananas Me falta Este pan Integral Este del Ezequiel Me falta Me faltan varias cosas chicos Me faltan varias cosas De De supermercado Yogur Que de hecho Los yogurts que compro Para Rubén Y para mí A las niñas les encantan Bueno, a Ori más que nada Y se los comen también Este Entonces bueno Mil cosas que me faltan Del supermercado Y estaba hablando con Aubrey Y tal vez vayamos a Shogun Este Aquí en el área donde vivimos No hay mucho restaurante O sea, tampoco vivimos Como que en el cerro Donde no hay nada O sea, hay muchas cosas Pero restaurantes así como más Que me llamen la atención O nos llamen la atención Más bien a todos No hay muchos Este Uno de ellos Es el Olive Garden Y la verdad No quiero ir ahí Porque no Este Aunque es muy rico El Olive Garden No me lo Vaya O sea Yo saben que yo amo La sopa toscana Yo la amo Este Pero no hay mucha variedad Penny 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 Vente para acá Vente para acá Pero que burro Miren Bájese Mírala Mírala Penny 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 Hija Hija de la mañana Hija de la mañana Pero que terca Es que te está viendo comer papas Y ella quiere Dales un treat De bacon Dales un treat Serio que les dé Un treat De bacon A las perritas A ver si así la dejan comerse Sus papas en paz En fin chicos En fin Chicos En estas ando aquí Editándoles El videito Del vlog Que más Se le puede hacer Vean Aquí estoy escribiendo La comida de los perros Dejen termino chicos Del vlog No olviden darle like A este videito En este momento Ok Es hora de dar Like Es hora de suscribirse Vayan Los espero Ya Ok Gracias por suscribirse Thank you very much Chicos Vamos en el carro Orianti Aubrey Y mamá All of us Right Ori A donde vamos A la clase De gimnasia De la Orianti Chabelita Orianti Isabela Ruben dijo Que nos va a ver allá Este Porque viene del trabajo Y su clase Empieza a las 5 y media Así que bueno A veces llega antes A veces No llega a tiempo Y a veces llega Allá Ya que llega él ahí Le tiro la noticia De que no hay nada De comer en la casa De que no hay nada De comer en casa Este No No creo que me diga nada De hecho Nunca se ha quejado De que Bueno ya saben Que yo hace Tiempo atrás Este Cocinaba Muy poco Mucho menos De lo que cocino Ahorita Bueno ahorita Ya cocino Bastantito Debo de decir Que estoy Estoy sorprendida De mi misma De lo tanto Que cocino Pero hoy Si me fallo Chicos Hoy si Como ya les dije Me fallo Así que al rato Que llegue allá Le voy a tirar La noticia De que no hay nada De comer Y a ver Que nos dice Don't come Vean el tráfico Chicos Ahorita Vean Como van Los carros Súper lentos Wow Porque hay mucho Tráfico Hija Come on Ari Quien esta lista Para hacer Unas Unas Aquí Ay Marometas Y de todo Me quemé Esta cosa Esta bien caliente Trate el agua Mamacita Orale A echar maromas A echar maromas Ari ven para acá Hija Dame la mano Imagine Penny With a pancake A pancake Yeah Aubrey Aubrey Vean que pasa el carro Let's wait for the cars Ok come on Let's go Cuidado te caes Ahí en ese hoyo Ahí No Dale para I can put through No 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 Acá Mami Si te caes ahí Se nos cae el teléfono Dale Vamos llegando A la clase Para el agua Para que corra el agua Ay Ay aquí la sombrita Se siente rico Pero en el sol Híjole Vean el trafical Chicos Que hay ahorita Son las Como cinco y media De la tarde Todo mundo saliendo Del trabajo Y van súper lentos Ay no Qué horror Con el tráfico Qué horror El otro El otro Nos salió Una lagartija Por aquí Allá está La Ori Balanceándose Chicos Son las últimas Dos niñas Que quedan Paradas Ahí está La Ori A ver si no se cae Se acabó Ori ¿Qué vas a comprar? ¿Qué estás obteniendo Rubén? A gota A gota A gota A gota A gota A gota Ori Quiere Unos Snacks Todo se ve bueno Uuuu I like those Alright ¿Qué estamos getting? Nutella ¿Nutella? Nutella ¿Qué es lo que Si nos vamos a probar ¿Qué es lo que What else? That's it That's it Yeah Follow me on Instagram at AubreyJHat Are you tired little monkey? Uh-huh Uh-huh ¿Qué es lo que Let's go Why do you walk so slow? Why do you walk so slow? Oh my god Oh my god How hot it is It's so hot Mommy Why is that kid with no parents? I don't know Come on Ahorita Ahorita a ver Ahorita a ver ¿Qué comemos chicos? ¿Por qué? Ya voy ¿Cómo les digo? No hubo cocinera A ver qué Apunta al guarache O para dónde Apunta al guarache Aubrey se durmió Aubrey ya ocupa chancla nueva Porque ya le quedan chiquitas esas Le han durado bastante Pero Ya las trae como que al puro ras Del talón Oh my god I'm tired Tengo que bañar a Ori hoy Anduvo muy sudada Y después de la clase de gimnasia Pues más Hay que bañarla Wow I'm changing my style When I decide I wanna beat my curse I hope I'll be fine When I walk through mountains of myself I wanna feel cold But I'm getting lost I believe not giving up I want to get up I don't run away Run away, run away, run away Run away, run away I don't run away Run away, run away, run away Run away, run away Las levantadas temprano Ya le están afectando a la Oriente Isabela Ya está cansada Y tenemos que llegar A bañarla Así que va a dormir Como un bebé ¿Y tú también te vas a bañar, hija? I was asleep when I When we got here And she's asleep But we're leaving I know ¿Tú también te vas a bañar ahorita? Yeah While we're doing her shower I'm gonna do my homework Okay I don't have a lot It's just I don't know Hay que bañarse Quitarse el sudor del cuerpo Y Rubén no puede, Dios mío Oh my God 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 Órale Órale, 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 órale Vámonos Oh Oof Let's go Let's go home, Oriente A bañarse Con agua calientita A quitarse la mugra del cuerpecito I'm so tired Carry me, Rubén You're making me go to the park Carry me Es que Nos tuvimos que esperar, chicos Como media hora para comer Yo nomás desayuné el día de hoy Hoy estuve fatal con la comida, chicos Fatal Ay, no, me siento culpable Pero, este Rubén va a ir al supermercado En lo que yo alisto a Ori para dormir Yo también me tengo que alistar Ay, me vienen días bien pesados, chicos Bien pesados de trabajo Bien difíciles Ay, empezando por mañana Tengo que ayudarle a Aubrey a A grabar una audición Este En cámara, obviamente Y mandarla Antes del día I know I was gonna say that right now, too What? Oh Was that a world-class night? No, no That was a restaurant I saw the lights I was like, oh, that was a restaurant Oh, okay, let's go Hemos llegado, chicos Y Ori está que se cansa del sueño Más ¿Qué desmadre traes tú? ¿Eh? Trae un desmadre esta, mira Y a huevo quiere entrar Mira, 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 mira Déjala que entre ¿Qué desmadre traes tú? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Mira qué rebelde sin causa Ahí dónde está la luz Penny, it's my clothes No Mira, qué rebelde Ahí jale la mañana fuerte Y ahí jale la pancha A ver Dame esto Ay, ya No, 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 no Ori, come on Ori, a bañar No, Penny Ay, andale 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 a bañar Le busco la ropa a esta niña Porque ya es hora, chicos De la hora Vente, hija Córale Vente, Penny Vamos a bañar Andale, Penny Salte Vente, Ori Es que esta ropa que está aquí La voy a donar Vente Vámonos Andale Ay, mira Me rasguñas Que Suelta Que Ah, que vaga, hombre Ah Vaga Es una vaga Penny, fuera Fuera Penny, fuera Fuera, Penny Fuera Ok Ok Aubrey, ya te puedes bañar, hija Esta me echa sus salivazos Acá tiene ropa sucia, Ori Ten Vamos a cepillarte el pelo Y a lavarte los dientes Ten, ropa sucia Penny Vente, Penny, chismosa Fuera ¿Qué andas haciendo, hombre? Chismosa Ori Vamos a lavarte los dientes Y a cepillarte el cabello No, you don't need that It's too hot Come on Mira aquella Ay, no Vente, Ori, come on Vente, Penny Vente Vámonos Vámonos Penny You can shower now Good night Good night Esa la bañada, Aubrey Ay, Penny You gotta bend You can't move Ay, hija De la mañana Y de la tostada Mommy De la mañana Y de la tostada I know Ay, hija De la mañana Y de la tostada La tostada Y la mañana Ay, las frases Que decimos las mamás Ay, los pasaportes El chor Suéltelo Suéltelo Sácaselo A ver Ay Ya Gracias Gracias, mamás Gracias Gracias, mamás Gracias Gracias Bájese de la cama Señorita Cray Cray Ok, Oriente Vamos a cepillarte Vamos a cepillarte el pelo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Just like Chetball Ajá Mira la panza Mira la panza La panza La panza La panza Ay, no Le gusta que le hagan cariñitos Ándale, Ori A cepillarte Déjenle cepillo De la gareña A esta chica Ay, yo ya me quiero Acostar también Vean Ya ando como Por ningún lado Ando, chicos Vean No 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 Come on Penny Ya es Mimi Time, mama Mimi time Mimi, 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 Mimi time Come on Ir a la Ir a la Ay, no tienes vergüenza No tienes vergüenza Vente 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 Vámonos Vámonos Yo voy acá Hey, Lulu Cálmate Vente, Penny Vente Ya se fue para allá Vente, Penny Penny, vente Vente Ahí viene Ahí viene Coriñuchis They're running They're so bad I know One by one, Penny Okay Vamos a decirle Good night A Ori A acostarla ya A decirle Good night Come on, Penny Good night Sleep tight Good night Sleep tight And sleep tight Good night Sleep tight Penny, no But that's my shirt Mommy Ay, Penny Get it Mira, mira Quítese A ver Ya Quítese Páquense Ya rezamos Oriante y yo En lo que estaba En lo que la estaba bañando Y ya se va a acostar Yo ahorita me Estaba desmaquillando Me puse mis menjurjes Pero me falta la crema Okay Ay, Penny Penny Ay, nos da besitos Nos da besitos Entonces me quites El serum Me quites El serum No, porque se hace Piss, piss Piss, piss Piss, piss Ya Good night, mami I love you Oriante, ya Ya es hora Para ir a la escuela Penny, no te vas a ir Digo, va a ser Mañana no te vas a querer levantar A ver Do you hear No What was it? Bájate, vente Bájate Vente Acá She's promising my secret Vámonos She's promising my secret Ay, Penny Te dejó la luz prendida Aquí del closet Ya ¿Se apagó esta cosa o qué? No I didn't ¿Se apagó? ¿Ya no prendió? Turn off the light See? Oh There's too much brightness Oh, too much brightness So I need the darkness And then it's going to turn dark Oh, ok Ok, mami, good night Good ¿Qué es eso? Phone No, qué phone ni qué nada Ya no, estás loca Hey Good night, mami You know I can get out of bed No, no, pero no I love you You're not going to take it out I trust you Not to play with it You promise? Ok Porque si no No, mañana no te despiertas Voy a abrir la puerta aquí, hija No Ni te pelan ellos Vente La otra no prende ¿La otra luz no prende? Esta luz de acá Esta no prende Es que esta batería ya no sirve Mami Miserie Ay, ¿qué le pasa a la tele? Como que no oigo el sonido Ah, ahí está Ya es hora, chicos Me voy a poner mi crema Y ya me voy a dormir Porque ya estoy cansada La verdad La verdad Ya me la lavé Y ya es hora Ay, me agarré mucho Ya Ay, ni me están viendo, ¿no? Ni me están viendo Porque las traigo chuecas Chicos, me voy a despedir de ustedes Porque no tarda en llegar Rubén Para que le ayude a guardar el supermercado Pero ya son las que Ay, no y media Ya es tarde Los quiero muchísimo, mis amores Que Dios los bendiga Cuídense Denle like al video Suscríbanse Y pónganse a ver Algo que los desestrece en la noche O jueguen un jueguito O recen O lean O lo que sea Que los desestrece Pero hagan algo Para ustedes Al final del día Los quiero muchísimo Que Dios los bendiga Y ya saben que si Dios quiere Nos vemos en el vlog de mañana ¡Chau!